Hola niños, yo soy la tía Maricel y hoy vamos a trabajar los útiles escolares. Son las cositas que ustedes usan en la escuelita para trabajar y aprender. Vamos a comenzar por este, miren. ¿Qué es? Un pincel. Un pincel. ¿Y con el pincel qué podemos hacer? Con el pincel. Vamos a pintar el dibujo, ¿cierto? Con el pincel pintamos el dibujo. Muy bien. Tenemos otra cosa acá. ¿Qué será esto? Un lápiz. Los lápices. Lápiz de color o lápiz grafito que nos sirve para colorear nuestro dibujo. O si queremos hacer una línea, la hacemos con color. Los lápices. Muy bien. A ver, otro que tenemos por acá. ¿Qué será esto? Un lápiz. El pegamento que nos sirve para pegar los dibujos que hacemos y los colocamos en nuestro cuaderno. Pegamento. Esto. Y esto es algo que tienen que tener mucho cuidado cuando lo utilizan. ¿Qué será? ¿Cómo se llama? Un lápiz. Tijera. Tijera. La tijera. La tijera nos sirve para recortar. Muy bien. La tijera. Pero tienen que tener cuidado porque se pueden cortar su dedito. Muy bien. Y nos queda ninguno más. Tenemos el pegamento, la tijera, el pincel, los lápices de colores y nos faltó el cuaderno o el libro. Acá yo tengo libros, porque ya mis amigos están más grandes y en el cuaderno, los libros llevamos mis tareas. Estos son los útiles escolares que trabajamos en la escuelita. Y ahora con nuestros amigos que están acá en la escuela, presencialmente, van a dibujar libremente los útiles escolares. Pueden dibujar un pegamento, una tijera, un lápiz, un pincel, un cuaderno. Lo que ellos quieran van a dibujar libremente porque estamos reforzando el trazo libre. Que ellos puedan dibujar libremente y así comienzan a mejorar su coordinación motriz fina. En grafo motricidad. Así que ahora vamos a ver cómo trabajan los amigos. ¡Chau! ¡Vamos! Miren, acá está mi amigo Yair que está dibujando los útiles escolares. A ver, el Yair. ¿Cómo está dibujando? ¡Ay, se cansó, parece! Se cansó de tanto dibujar. Ven, ahí está el amigo Yair con la tía Berni. Ahora vamos a mostrar a las amigas que están acá. Está la amiga María Paula. A ver, María Paula, ¿cómo dibujaste tus útiles escolares? ¡Qué lindo! Ahí está nuestra amiga María Paula y nuestra amiga Ulani. A ver, Ulani. ¿Tu trabajo? Ahí. ¿Qué dibujaste, Ulani? ¿Un lápiz? Sí. Sí, muy bien. Nuestros amigos dibujaron los útiles escolares. Ya.